los simios queréis ver a una tostada crecer para que se apunte al club de baile yo sí espérate mujer espérate lo primero es lo primero tú sabes que ningún sí me habrá ido a trabajar ni habrá hecho nada ni haber hecho los deberes ni ha hecho en tres horas vale en cuatro horas de tres días esto no tiene que hacer los deberes pues venga que vamos a hacer crecer a una tostadita aunque bueno para qué van a hacer los deberes si ya va a crecer pero bueno cacho los deberes se hacen a tocar comida oye que poco dinero tiene esta familia porque tiene tan poco de dinero hija mía de mi vida de mi corazón y por qué haces tarta para crecer a mí es verdad es verdad sí que a veces se me olvidan las cosas niña también tostadías tú cheres están en el club de baile de las bailongas ay cómo estás me encanta la voz de 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 esta de tostada venga adiós en toda la cara qué has hecho desde el hecho un poco de whisky a la tarta porque la niña me va a salir porque le he hecho whisky es verdad cacho whisky cacho para que la tarta es la tarta es una tarta el whisky no pasa nada ya está hecha por las velas que se la come que la gorda se la come ha terminado los deberes sí porque el padre la ayuda iba más rápida pero pero escúchame si ha tardado cero bueno porque a lo mejor ya los tenía medio es una súper dotada venga sopla no pero no soplar velas dentro de una hora pero bueno voy a hacer una captura así oh my gosh es vive en los años 40 que haces tostada mira su cara oh my gosh es un poco feucha es un poco bastante feuchis a ver a esta que le hacemos de las cosas nuevas de las cosas nuevas botánica conservadora eso es mierda eso es mierda eso es más mierda despertando más mierda más mierda más mierda hogareña reflexiva si es reflexiva no no hay nada nuevo si estas cosas coleccionista botánica no es una gemela de mierda como esto está la cacho venga yo que sé cómo es tostada tostada es venga pues no sé elige tu fiestera fiestera de instalación amistosa es mar establecen a ver sociable es sociable tostada es sociable pues venga dale fiestera y eso qué mierda es perfeccionista así es perfeccionista bailonga si si bailonga para que sea junta con las primas si 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 porque no abajo a lo mejor si le cambiamos el peinado mira su cara donde salga esa napia tostada que te ha pasado en la napia escúchame escúchame tiene un aire a mermelada eh si te fijas la carita fina por debajo caracaballo te fijas o no te fijas o no pero mira está delgada por lo menos los ojos los tiene de ojitos no sé bueno ponla ya que la cambiemos a ver si le podemos arreglar un poco si o que a ver eeeh dale un abrazo a tu hija que acaba de contar secreto dice anda ya tengo una adolescente en casa oh my gosh cacho vive es de las series de los 40 sabes madre mia como las ves gordi mermelada esta super delgada tiene que ser como un trozo de tarta mermelada que engordecita no que se tiene que ir a currar está contenta porque ha hecho su cumpleaños jare cambiala ya este que quiere hacerle cusa mas fea nos ha tocado pero mermela tendrá que crecer también no que ella que esta juventud tendrá que ponerse adulta no tienes que ponerle el ratón encima aquí no hija hija no aquí dame se acaban de convertir en buenos amigos tostada tio no sabes joventud ves dentro de nada va a ser como pues ponle velas y ya esta ah ah pues tiene que ir sola bueno dejare las velas puesta adios y este tambien tendra que crecer este tambien es joven este tambien se va a currar dentro de 48 minutos porque soble este no? si venga venga cumpleaños múltiples aqui cumpleaños feliz te deseamos todos cumpleaños feliz tu sopla solo ojitos oh my god no tiene fuerza ni para soplar unas velas tio ya es adulto mira han gordao han gordao tio marca crecido vale vale y vivir crisis de madurez ya eres adulto idiota ahora esta a cambiarla ponle otra vez las velas practicar voy ah no ya nada se ha comido la tarta ya cambiar de aspecto venga que no comas niña que esta era para poner las velas tio hay que hacer otra tarta joder venga pero la cambias rapido y se lleva su tarta si si que gorda ha dicho espera espera jajaja mientras me voy cambiando yo como jajaja jajaja a ver a lo mejor con otro peinado cacho que esta mas guapa puede ser tu ves probando si hombre tio tiene mas cabeza que que tiene mas cabeza vamos a ir probando tío que cabeza que espalda que cago en la u es que le han dejado una barbilla de mierda a ver si me entiendes es que tiene la cabeza como muy aplastada tiene los ojos y la boca comprimido y luego una pedazo de cabeza esta aqui arriba mira asi esta guapa sabes asi esta guapa no se le he visto algo guapo si hombre cacho parece una vieja tio tostada tio porque si de pequeña es monisima mira asi tambien esta guapa es que tiene una frente muy rara se parece a la youtuber esa que tu ves que tiene mas frente que espalda no si cuando que no este mira le tapas la frente pero cacho que con tan poca cara tio da grima mirarla que cacho mira que cara tiene espérate le ponemos maquillaje pero cacho ese pelo madre mia no se la arregla ni con maquillaje tio yo dejo de jugar espérate le ponemos la linea esta gorda para que parezca que tiene un poco de semea poco a poco poco a poco o no milimetro a milimetro vamos es que su madre es fea eh y ojitos ojitos tambien tiene la cara fea entonces a ser una niña fea las genéticas asi que hacemos mira que poco a poco con el maquillaje se va arreglando cacho mira le ponemos como mas pestañas ves el lápiz ese negro hace como que tiene mas pestañas si fantástica bueno el de antes me ha gustado esto algo mas mas discreto hija asi 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 no tiene que tener la sombra oscura oscura verdad asi 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 mas o menos asi parece gotica por lo menos entonces le vas a dejar ese pelo si no le toques mas el maquillaje no los labios si acaso los ojos no porque ya saben los suscriptores lo que pasa cuando te pones a maquillar y hacer mierdas de estas mira mira esa esta guapa bueno dentro de lo que cabe asi esta mas guapa es que le habéis puesto una nariz tio es que la madre que os pario si mira asi morao como como su pelo bueno su pelo es azul si hombre que cosa mas fea cacho asi azul metalizado cacho que es adolescente tu que quieres que le digan de todo en el cole porque tiene una rayita porque si asi tio es que si no esa cosa a ver cosas de estas nuevas por lo menos tiene cuerpazo bueno le faltan lolas mira ese esta bonito eh esta chulisimo mmm cosas nuevas porque esto si que esta que es adolescente ya pero pantalones no han puesto nuevos unos unos vaqueritos esas botas asi o el negro ese es el de fresa no? el que? es el otro pant... cacho mira tio la bruja unas tapas no? unas tapas guachis claro estas si rosa de la blusa con pantalón no? bien tampoco esta mal esta guay no te gusta este pantalón? oigo ya empezamos no se no se patalones de yoga que se parece? esta bien por lo menos con cuerda no? el estilo te gusta asi? que mal que no puedo a ver y si le ponemos alguna alguna que? en plan algún gorrito o algo a lo mejor esta guapa ves? no? ponle un casco sera lo mejor jaja el casco de guerrero sera lo mejor sera lo mejor que le tope la janapia te ha gustado? si no esta mal si esta guapa a ver asi esta mejor si la dejamos asi no? si venga formal madre mia ponte el maquillaje hija el maquillaje porque no se le mantiene tío eso lo digo yo me da una rabia tío niño no me eh eh moro ah te has pegado tu sola que tonta eras el otro dia ahora no me acuerdo que maquillaje era cacho a que la haces tu? yo le doy aqui al dado ese y como se quede a ver cual es este? es que deberia de mantenerse tío es que no se en cual es tío este era no? ese es el que te la he puesto pero era asi en negro si si ves? le faltan las lineas grandes esas si las lineas ves como sin lineas no es asi esta mejor asi esta eh que mas? como engañas el maquillaje que embusteras son las mujeres te vas de fiesta te ves a una chica super guapa dices me la ligo y luego cuando se despierta dices que que perdona has visto a tu hermano? a ver vale solo hay esto a ver asi cacho es una princesa si que lindo es un vestido asimetrico vale? esto es de formal sabes? si eso es formal pero es que asi parece vieja asi tambien que le pongo ahí formal niño? vamos a verla en seria formal asi embragas embragas no pantalon pero porque tienes guantes? porque? quítate los guantes venga asi? si cambia los zapatos ponle los zapatos formales y con calcetines que eres? de que eres inglesa? asi? si venga me parece un chaval madre mia otra vez tu te crees que me te... fea sin maquillaje venga con fabián hasta para dormir la quiero maquillar eh? pobrecita hombre gordi este es de deporte este es de deporte este es de deporte pues ponle el chandal rosa a morao como su pelo o azul si azul la gorra azul esa gorra pega con el orto claro asi no es el mismo azul pero asi la de paso y las pambas azules y las pambas azules asi esta es fantástica para dormir quien te ha puesto las gafas para dormir hija? oye esto hasta la llevaba gafas llevaba gafas de pequeña llevaba gafas te imaginas te imaginas que con gafas a ver como le quedaria con gafas? a su look porque ha salido a a su madre asi tapandole los ojos asi si que esta guapa te das cuenta? what the fuck cacho que es bibliotecaria? solo hay estas gafas? si porque han quitado gafas? claro es que ella llevaba gafas tio pero que gafas llevaba? tu te acuerdas? estas? cacho parece piloto de formula 1 asi? algo asi tienes que ponerse tambien en formal y eso pero es que no me gusta mucho a mi me gusta mucho bueno pues lleva lentillas tio si mira que uso mas feo quitamos las gafas la maquillamos o la dejamos asi para dormir que si que no que no que no que la quiero escuchame pobrecita para dormir dejala asi vale pues entonces ponle un casco ya esta no le pongas quinto labios y gordita para mi para mi no hay gordos si este el de pandies con gordita que tiene frio ajá ah que eso es para dormir tio? que te parece? o le ponemos en plan ehhh asi hombre es adolescente para que lleve un picardias de esos pues anda que este a ver si no se lo pongas hija que tendra 15 años en bata de lantales asi con un pijamita pero ahora tienes que maquillarla otra vez es verdad asi en azul no? vale o asi asi asi? o el asco? no el azulito este claro este? siiii dios mio de mi vida y mi corazón como odio cuando tenemos que cambiar mira ya llevo media hora te callas asi no? asi y las zapatas asi 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 y sin saquetines vae vae de fiesta toma ya mira fantástico para la fiesta le ponemos gafas asi no la tenemos que maquillar y le ponen esas gafas tan grandes le ponemos gafas de fiesta esta pobrecito no esta es de antes esta si asi azulitas y le ponemos pinta labios ahí rojo y ya no tenemos que maquillarla oh my god cuando este en el club de las bailongas le quitaran el maquillaje no porque que? espera escuchame que? eso aqui no lo llevaba eso no lo llevaba la realesa no? no ah si eso esta chulo arito tecnologico cantones no 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 patanones largos no puedes poner una chaqueta si asi no que te parece? bueno 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 es que no se no esta mal es una devora hombres jaja no ella con sus zapas como siempre es una bailonga pero te gusta esta blusa? adios es que no me llega a convencer del todo pues venga sigue wow esta si que es mas de fiesta no? no no esto no tiene azul? que cosa mas fea que cosa mas fea si si bueno la dejamos ah falta esto esto y aqui tambien llevas gafas de sol ah si genial si este gorro fuera te pongo si acaso un un que se va a meterno en el agua hija asi pues este joder sin marca de bikini no hay asi bikini no hay tiene que ser si ya hay bikini voy por el bikini tio y esto asi asi creo que asi esta tambien alguien pero da igual que? si ya pero bueno que mas da se han comprado todas el mismo traje esta bien? venga por lo menos ya la hemos arreglado un poco con el maquillaje si ahora ha cambiado mucho claro es triste pero ay mira que napia tiene tio jala mira que guapa esta hasta el padre la esta mirando diciendo que he hecho que he hecho como ha salido tu de tu madre es que tiene mialo tiene la misma nariz que el ojitos tio bueno cacho tiene que coger cosas de cada uno tu mirale el perfil eh? lo ves? no esta la tiene incluso mas pequeña pero eh pero es prominente la mandibula lo pasa es que tu has sacado lo peor de tu padre y de tu madre tio es muy injusto la vida lo siento es la naturaleza tostada de pequeña eras guapa como un robot todo atestada ahora la tenemos que meter en el club de las bailongues bueno tiene que practicar primero el baile para llegar a nivel 2 si en el espejo pero eso es facil eh si dale en el espejo espera que me aunque eso se tendra que ir a o no que injusto eh que haces tio es que macho es que ojitos macho es que de verdad tio tia miralo donde va? charlar con Olga uy ah vale que es una niña no eh al al fuego quien es ese que ha salido de nuestra casa si si eh eh niño que venias a ver a luciferita los gnomos de jardin lucas lucas lo estas metido en muchos clubs no? que pasa que tu eres el pijillo ahí de turno? si 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 se llama munch cacho tiene que ser aleman padres de dinero sabes? mira con botas de agua en verano tu eres gilipo y con pantalones de tirantes bueno a ver tu esto que es? practicar programacion? joder hija y eso ah como el padre porque te ha dado eso? ah vale porque tiene ahi de ejemplo el padre jaja esta suelva? ah no yuki ha saludado a kekot kekot mira ha salio tambien rubi en esta casa rubi que hacias en casa rubi? cacho que estoy clicando con esta madre ah no ya se van esta que? adolescente eh? esta coqueteando contigo hijo si? no no es un zoom adios voy a dormir y yo a estudiar pues yo estaba asi venga acaba tus deberes tio que pasa en este barrio cacho ya me has puesto los cuernos una vez con la extraterrestre no la extraterrestre como me la pongas otra vez te echo de casa no que me hayan violeado ya antes de que te mueras que me hayan violeado oh dios mira venga a trabajar hijo es flipante tio es que es flipante macho es que que es que es un normal es que sois a veces simios venga tostada que vas a... dale potencia trabajar duro por idiota venga el tambien ah si pero bueno esta tiene que interrogar que pasa? venga que esta guapa que pasa tostadita de mermelada no creo que le quiten el maquillaje cuando baile no? solo le cambian el atuendo no lo se fantástico venga a practicar baile para entrar en el club venga si no no podrás ser del club quien lo llama el Mark? el jefe que te ha puesto si avergonzado no mis ojos ah porque ha visto a la hija mira que no ha venido ha venido a esperalda prima quieres unirte a nuestro club de baile, eh? donde esta esperalda? ahi es verda invitan a entrar ¡Ah! ¡Qué grosor! Mira, mira al... Luciferin, ¿a quién mato? ¿A quién puedo matar? He matado a mucha gente ¿Dónde vas? A casa, ¿no? ¡Ah, no! Se pira a matar más gente Esta también va a morir Aquí hay mucha gente nueva ¿Has dejado de entrar a una...? No, está muerta de asco Porque quiero acabar de practicar baile Venga, voy a dar a entrar ¿Quieres entrar? ¿Tienes Whatsapp? Esta es la reina, ¿no? Sí ¿No puedes hablar de club? No, está la aprobación A ver, vamos a buscar más opciones Clubes Hablar de... Que bien se hablan Gafas Necesitas gafas Me parece lo más Ah, claro, porque es el líder Preguntar por Niki, Niki Tengo dudas Pero en el club no se puede hacer Niki Está cansada Sí, bueno En el club no nos gusta Hablar solo de la última fiesta ¿Qué última fiesta, hijo? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Tostado de Spice Longa Los cinco en este les encanta bailar Si pasan mucho tiempo sin hacerlo Pueden aburrirse Ya, bueno Pues sigue bailando, hija Pero tiene sueño Bueno, pues que se tome un cafelito Tiki, 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 tiki Porque estaba pensando en medicina ¿Qué pasa? Está mala No, que digo, mira No sabe nada Bueno, vale Está, está incómoda Porque está cansadita Y aquella jugando al Tetris, ¿sabes? Venga, nivel Hostia, no le sube, cacho Ya ¿Por qué no le sube, tío? A ver si se ha rayado otra vez los simios Bailando en la pista Al ritmo de las melodías De un puesto de DJ A ver si tiene que bailar En la radio mejor Ah, que esta gente no tiene radio No sé Dele a que duerma O que se tome Tómale una Comprale una poción o algo ¡Ay, Luciferita! ¡Felicidades por tu reciente cumpleaños! ¡Graciosa! ¡Ay, Luciferita! Le ha dicho felicidades por el... ¡Ay, qué graciosa a mí, Luciferita! ¡Pobrecita! Ya no puede entrar en el club Pocas extraterrestres No puede, tío Es súper injusto Es verdad Cuando lo hicimos es injusto Pobre Luciferita, ¿eh? Pero porque nosotros no nos acordamos de Luciferita Pensamos en los otros extraterrestres Ya Que hay por ahí andando Es verdad Porque yo ni me acordaba de Luciferita Pobrecita Porque como está Es humana Nunca lleva su... Siempre lleva camuflaje La pobre Ni me acuerdo que es extraterrestre Pobrecita, ¿eh? Pobrecita, tío Pobrecita, tío Comprarle una poción de estas de... Comprarle una poción de estas de... ¿Qué quiere, comprar una radio? A lo mejor quiere comprar una radio Mira, hay en las cosas que quiere hacer Eh, ¿para qué sirve compartir fotos? Es que no sé si tiene suficiente... Tiene 425 No le llega ¿Qué quiere hacer? Quiere comprar una radio Le compramos una radio Quiere comprar una radio Quiere comprar una radio Quiere comprar una radio Mira, ha venido Ruby también El club de las bailongas Vienen a fichar a una tostada Pues se va a quedar sopa Qué pobre tostada, está frita Ya viene a ver, Miss Ya ha venido el tontis Está tenso Está bailando ¿Por qué? Y aquí ya todos hablando juntos Pero ven, ven con Ruby Conocer mejor Y escúchame Y háblale también de los clubes Para que te... Hablar del club de las bailongas Para que te... Para que te cuelen Pero hasta que no tenga nivel 2 No puede Pero bueno, esta sí que puede comprarle... Y dárselo Para, para, para Que me mueves la pantalla Venga, bíbetelo, hija Aquí estás viendo la tele Cena en familia Venga, a beber ¿Sí? A nuestra gloriosa líder Esmeralda Gloriosa Miras, dame un abrazo Gloriosa Ya se la ha bebió, ¿no? Sí Ahora tiene hambre Fantástico Bueno, ¿qué? Vamos a comprarles un esto Para que bailen en grupo Y le enseñen Que no tiene dinero, cacho Yo, 1900 pesetas, hija Alexa tiene que venir A darles una ambrosía ¿Esa mierda dónde está? ¿Gordita? ¿Esta? Eh, 150 pesetas Ahí Ahí no, que luego no tiene sitio para comer Ah, es verdad Estoy aquí Eso es Está bailando Invítalas Mira, mira ¿Qué pasa de bailar? Invítal Invítal Venga, venga Que tenéis que sellarle trucos Para subirla de nivel A ver Así lo haces fatal, tostada Te vamos a enseñar Mira, voy a hacer un surfer primero ¿Ves? Tienes que dejarte llevar por la música No No he hecho ni gaso, esmeralda Hombre, es que es la reina Dice que noobs que sois Mira, mira, mira Ve, ve, ve ¿Ves cómo les enseño? Pero estos dos parecen que están bailando Una con la otra Y está Adiós, eme Se ha ido Bueno Nivel 2 Bien, bien Pues ahora comes Venga Hija Ya, ya Quita la clave Y luego haces pipí ¿A qué se sube? Ah, vale Hasta ahora esto lo podemos apagar Sí ¿Se ha ido un arqui? Sí Fantástico Ahora podemos decirle a esta Venga, y te das un baño No puedes darte O sea, me choco la ropa Venga, ya ¿Le podemos decir que nos invite al Club de las Bailongas? Tenemos que ir a visitarla No, aquí ¿Unís a un club? Ah Es verdad No cumple A ver, dale la información ¿Qué no cumple? Situación económica rico Más de 30.000 Claro, Rosa sí Rosa porque Alexa y Keko son millonarios Buah, pues tiene que venir Alexa a traer ambrosías aquí a Palo Nuestro padre decía el cagüete chiquitín Pues lo pusiste tú, ¿para qué te ríes? No me acordaba A la pobrecita No puede ir por pobre No puede ir por pobre, macho Más de 30.000 pavazos ¿Qué? ¿Tú le dijiste que sea de rico? Sí, porque es un club elitista Pobrecita, pues hasta que no tenga dineritos No puede Oh my god Pobrecita Bueno Es vender unas cuantas tartas ambrosías Que tampoco es Y solo hay que dejar la tarta ahí en la casa y luego la vende Ya Eso Alexa clona ahora 7 Pero espero que no se lo coman mientras No Pues nada Pues lo dejamos por aquí Pues qué remedio Sí Y ya el próximo día Pues eso Hacemos que Alexa venga a traerle tartas ambrosías Sí, eso lo puedes hacer hasta fuera de cámara Porque eso es una tontería Vale, pues eso lo hacemos fuera de cámara Mejor, sí Vale Y así el próximo día ya tenemos dineritos Y podemos juntarnos ahí las primitas En el club de los bailantes Nos ha tocado un poco de feita Pobrecita De frente es más o menos guapa, ahora Se pone de perfil y ocupa dos caras Pobrecita Que le hemos mejorado mucho más con el maquillaje Joder, no fastidies, tío Si no tuviese maquillaje estaríamos No tiene que maquillaje Es un pájaro carpintero Mira, ya está bailando la tía Claro, como es bailonga Claro Y fiestera Y la madre viene Niña, apaga la música Que está muy alta Oye, que no has hecho crecer a esta Pero es que hay que hacer otra tarta Y es un rollo Para el próximo capítulo Vale, chicos, pues nada Adiós Adiós